Hola, he venido constantemente recibiendo noticias de amigos o de conocidos que me dicen ¿Pero qué estás publicando? ¿Qué es Nebula? ¿Para dónde van? ¿O qué están haciendo? Bueno, pues te cuento un poco. Nebula es el datacenter de HostDame, su nuevo datacenter que estará ubicado en zona franca de Tocanticipa. Datacenter con las últimas tecnologías, las últimas certificaciones a nivel mundial y que contará con todo lo mejor de infraestructura y tecnología para centros de datos. El aumento del consumo digital en América Latina es mucho más alto que en los países desarrollados. Entonces HostDame, previendo esto, hizo una gran inversión en la región, especialmente Colombia en este momento con proyecciones a crecimiento en los demás países. Esta inversión soportará toda la infraestructura de crecimiento que se realizará por nuestros usuarios y los usuarios de datacenter a nivel mundial. HostDame no solamente previendo esto, sino también la pandemia que estamos viviendo, ha hecho una gran inversión en su infraestructura para poder soportar la carga de teletrabajo, telemedicina, IoT, comunicaciones 5G y todas estas nuevas características que están a la vanguardia de las comunicaciones actualmente en América Latina y en el mundo. Una de las principales ventajas es que tienes tu información más cerca de ti. Tienes una latencia menor, es decir, la conexión entre tu punto y el centro de datos va a ser de 1 a 10 comparado con una opción de información en el exterior. Poner a Colombia en la región como la principal fuente de administración de los centros de datos. Colombia quedaría con el principal centro de datos con las mayores certificaciones del mundo. Esto es un tema muy importante y una gran ventaja. Si yo estoy en Colombia, te permite tener una conexión mucho más rápida al centro de datos desde tu oficina o tu empresa. La conectividad que llega a Colombia son por cables submarinos, son muy importantes. Y esos cables submarinos están conectados directamente a nuestro centro de datos. Poner a Colombia como uno de los principales centros de información con este nuevo datacenter de Nebula. Es lo que quiere HostDime y es lo que le apuntamos y por eso es una ventaja enorme porque contarás con el único centro de datos con las mayores certificaciones mundiales. Esto no lo encuentras en ningún otro lugar. Actualmente HostDime Nebula estará totalmente operativo para diciembre de 2021. Algunos retrasos como la pandemia, orden público, no nos han permitido finalizar correctamente que ya se debería haber realizado, pero para diciembre de 2021 estaremos activos y listos para recibirte. ¿Quieres conocer más de HostDime y Nebula? Estaremos en noviembre de 2021 en Andycom. Te esperamos allí. Visítanos. Esperad muy pronto mucha información en mi perfil o en el perfil de nuestra empresa hostdime.com.